Se nos pide determinar la razón común en los primeros cuatro términos de cada secuencia geométrica. Recuerde, la fórmula para una secuencia geométrica se ajusta a la forma de un sub n es igual a un sub 1 veces r elevar a la potencia de n menos 1 donde r es la razón común. La primera fórmula es un sub n igual a 40 veces 1.02 elevar a la potencia de n menos 1. Como la base es 1.02, la razón común es 1.02. Ahora recuerde, para encontrar los términos, el subíndice indica el valor de n. Para determinar un sub 1, sustituimos 1 por n, que nos da 40 veces 1.02 elevar a la potencia de 1 menos 1, lo que nos da un exponente de 0. 1.02 elevado a la potencia 0 es igual a 1, y 40 veces 1 es igual a 40. Para encontrar un sub 2, sustituimos 2 por n, lo que nos da 40 veces 1.02 aumento a la potencia de 2 menos 1, lo que da un exponente de 1. 1.02 al primero es solo 1.02. 40 veces 1.02 es igual a 40.8. Para encontrar un sub 3, sustituimos 3 por n, lo que nos da 40 veces 1.02 aumento a la potencia de 3 menos 1, lo que nos da un exponente de 2. Para este, vamos a la calculadora. Entonces ingresamos 40, paréntesis abiertos, 1.02, paréntesis cerrados, al cuadrado. Un sub 3 es 41.616. Para encontrar un sub 4, sustituimos 4 por n, lo que nos da 40 veces 1.02 aumento a la potencia de 4 menos 1, lo que da un exponente de 3. Volviendo a la calculadora, ingresamos 40, paréntesis abiertos, 1.02, paréntesis cerrados. Para ingresar el exponente de 3, presionamos la tecla de exponente aquí y luego ingresamos 3 e ingresamos 1 sub 4 es 42.44832. A continuación se nos da un sub n igual a 4 aumentos a la potencia de n menos 2 dividido por 3. Debido a que el exponente de n menos 2 solo está unido a los 4, la base es 4 y, por lo tanto, la razón común es 4. Si es útil, podríamos pensar en esto como 1 por 4 elevar a la potencia de n menos 2 dividido por 3, y escribir esto como 1 3 por 4 elevar a la potencia de n menos 2. De esta forma, puede ser más fácil reconocer que la base es 4 y, por lo tanto, la proporción común es 4. Y ahora para encontrar 1 secundario, sustituimos 1 por n. Y podemos usar el formulario original o este formulario aquí. Avancemos y usemos la forma original. Si sustituimos 1 por n, tenemos 4. Elevar a la potencia de 1 menos 2, que es negativo 1 dividido por 3. Recuerde, 4 aumentos a la potencia de 1 negativo es igual a 1 4. Bueno, si movemos la base de 4 hacia abajo para el denominador, el signo del exponente cambia y, por lo tanto, es igual a 1 sobre 4 a las primeras 3 veces, lo que nos da 1 12. Y, por supuesto, podemos verificar esto en la calculadora. Ingresamos 4 aumentos al poder del negativo, flecha derecha, dividida por 3, ingresamos. Para convertir el decimal en una fracción, presionamos matemáticas, enter, enter, lo que nos da 1 12. Para determinar un sub 2, sustituimos 2 por n, lo que nos da 4 aumentos a la potencia de 2 menos 2, dando un exponente de 0 dividido por 3. La potencia de 4 a 0 es igual a 1. Un sub 2 es igual a 1 3. Para determinar un sub 3, sustituimos 3 por n, lo que nos da 4 aumentos a la potencia de 3 menos 2, que es 1 dividido por 3. 4 para el primero son solo 4, un sub 3 es 4 3. Para determinar un sub 4, sustituimos 4 por n, lo que nos da 4 aumentos a la potencia de 4 menos 2, lo que nos da 4 cuadrados divididos por 3, que es igual a 16 3. Espero que hayas encontrado esto útil.